y que hoy estamos en la semana número diecisiete y el tema del día de hoy es movimiento ondulatorio conocido como ondas también ¿Listo? Penúltimo tema del ciclo ¿No? Eh les menciono que el tema del día de hoy es un tema muy amplio realmente amplio así que creo que vamos a vamos a demorar un poquito ¿Ya? Ya a ver semana número diecisiete movimiento ondulatorio creo que vamos a ver nosotros el día de hoy vamos a ver eh ondas en un líquido ondas en una cuerda y ondas sonoras básicamente es eso pero también veremos eh un poco de ondas electromagnéticas relativamente poquito y fenómenos ondulatorios donde veremos una parte aplicativa de fenómenos ondulatorios y una parte conceptual básicamente concepto de una onda ¿Qué es una onda chicos? Una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia ¿Está? Entonces la onda se genera por una perturbación de un medio puede ser un medio sólido un medio líquido un medio gaseoso ¿Listo? ¿Listo? Por la perturbación de cualquiera de estos medios se genera una onda ¿Listo? Y en esta onda lo que se hace es transmitir, propagar energía, mas no materia. Es decir que el cuerpo, el cuerpo perturbado, el medio perturbado no se transporta, si solamente vibra. Como dice lo siguiente, cada punto del medio vibra respecto a la posición de equilibrio ¿Listo? ¿Listo? Los puntos del medio de máxima elevación se llaman crestas y los puntos de máxima depresión, los puntos más bajos se llaman valles. Entonces vamos a notar que aquí ocurre algo similar a lo que hemos visto la semana pasada que es el movimiento armónico simple que es una vibración ¿No? Un movimiento oscilatorio de ida y vuelta de arriba hacia abajo ¿Listo? Y ahí lo notamos en la gráfica ¿No? Los puntos rojos representan el medio perturbado y me está indicando cómo se mueve el medio perturbado. No te cuente que se mueve de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, generando puntos de máxima elevación conocidos como, conocidos como crestas. Y generando puntos de máxima depresión, de arriba, bajos, conocidos como, como valles. Pero existen puntos intermedios entre crestas y bajos hay un punto intermedio, el cual está ubicado en la misma línea, en la misma línea de posición de equilibrio. ¿Cómo se llaman esos puntos? A ver, ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman esos puntos que se ubican en la línea de la posición de equilibrio? Están entre crestas y valles. ¿Cómo se llama ese punto? A ver, ¿A ver, ahí se acuerda? Se llama... nodos. No te olvides, ¿Ya? Nodos. Entonces nosotros tenemos crestas, valles y nodos para una onda. Elementos de una onda. Alguna vez ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿Cierto? Que son las crestas, los valles y los nodos, vienen a ser elementos también de una onda. Pero otro elemento también muy importante es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. En general, dos partes idénticas sucesivas de una onda. Entonces, para identificar una longitud de onda, lo que tienes que hacer es agarrar una porción de una onda, la cual se repita siempre. Agarrar una porción de una onda, la cual se repita siempre. A ver, si yo hago eso, tendría que decirte lo siguiente. Notamos que la longitud de onda que estamos marcando por aquí comienza en esta cresta y termina en esta cresta. Vamos a la longitud de onda. Date cuenta que nuestra longitud de onda representa toda esta distancia. ¿Y por qué toda esa distancia? Porque justo esa distancia es la que se repite al costado, miren. ¿O no? Es la que se repite al costado. Y si te das cuenta, será la misma longitud que se repite en la parte de abajo, miren. Por lo tanto, una longitud de onda se puede calcular como la distancia de cresta a cresta o como la distancia de valle a valle. ¿Listo, chicos? Entonces, tener en cuenta eso. Pero no es la única forma. Ya, estamos diciendo que de cresta a cresta ya es la longitud de onda. De valle a valle es la longitud de onda. Pero, ¿de qué manera podemos usar los nodos para poder identificar nuestra longitud de onda? De la siguiente manera, creo que ya te has dado cuenta. De nodo a nodo sería esto. Sí, bueno. Por lo tanto, creo que tú notarás algo muy importante. En una onda, tal vez nos den toda la longitud de onda, como un dato, o tal vez una porción de la longitud de onda. Nosotros debemos identificar cuánto será nuestra longitud de onda. Por ejemplo, de nodo a nodo no consecutivo sería nuestra longitud de onda. Pero, ¿qué pasaría si a nosotros nos dan solamente una parte? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dan solamente esta porción? Voy a dibujar, voy a pintarlo y quiero que me digas. La distancia de nodo a nodo. La distancia de nodo a nodo, ¿qué representa, chicos? Ahí está. La distancia de nodo a nodo, ¿qué representa? ¿Cómo se llama ese segmento verde? A ver. ¿Qué representaría ese segmento verde? A ver, ¿alguien que me diga? ¿Alguien, alguien? ¿Qué representaría ese segmento verde? Vamos. Vamos. ¿Nadie? A un chico, participen, participen. Es importante su participación, recuerden. Ya, a ver. Entonces, esta partecita representaría la mitad de la longitud de onda. ¿Listo? La mitad de la longitud de onda. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos identificar qué parte nos están dando. Tal vez la mitad, tal vez la cuarta parte de la longitud de onda, pero lo que al final importa es calcular nuestra longitud de onda completa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta longitud de onda completa, esta longitud de onda en sí, nos va a ayudar a poder calcular otros valores. ¿No? Segundo elemento, frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vibraciones de cada punto del medio en un intervalo de tiempo. Es el número de vibraciones de cada punto del medio en un intervalo de tiempo. Entonces, número de vibraciones, es decir, ¿cuántas vibraciones hay? ¿Cómo yo identifico las vibraciones? Por este movimiento que tenemos por aquí. Cada vibración representa una longitud de onda. Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? Cada vibración es una longitud de onda. Es un movimiento de ida y vuelta, bueno, de arriba hacia abajo. Entre intervalo de tiempo, en el tiempo que se demora. Ahora, ¿recordarás algo tú también de la semana pasada? Que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si yo analizo solamente una vibración, una sola vibración, entonces, el tiempo que se demora en dar una sola vibración se llama periodo, ¿no? Entonces, para una vibración, acá está, una vibración, el tiempo que se demora se llama periodo. Listo. Tercer elemento, amplitud. ¿Qué es la amplitud? Creo que es muy conocido en base a lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? La semana pasada la amplitud era la máxima elongación, el máximo desplazamiento respecto a una posición de equilibrio. Aquí es lo mismo, chicos. La amplitud es el máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante respecto a la posición inicial de equilibrio. La máxima, el máximo, el máximo desplazamiento. Tal como se nota por aquí, pues, ¿no? Tal como notas por aquí, mira. Esta es la amplitud. Máximo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Observaciones. Una onda se llama armónica cuando todos los puntos del medio realizan movimiento armónico simple. Por consiguiente, la energía que transporta una onda armónica es un medio de K por A al cuadrado. Profe, esto no es la energía de un resorte, no es la energía de un movimiento armónico simple si es la energía de un movimiento armónico simple. Pero te estás preguntando, ¿dónde está el resorte para poder calcular esta energía? Bueno, lo que ocurre aquí es que debido a que el movimiento es de ida y vuelta, ida y vuelta, movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple, no necesariamente debe haber un resorte. Lo que se considera aquí es que la constante K no es la constante de un resorte, sino la constante elástica del medio. Del medio. Acá es importante el medio donde se genere el movimiento. Y A, ya sabes que es la amplitud de oscilación de cada punto del medio. ¿Están chicos? Así que tener en cuenta eso, ¿no? Para una onda armónica. Ahí es. Ahí es. Luego vemos cómo los valores que hemos calculado hace un momento, como la longitud de onda o la frecuencia, son muy importantes ahora. ¿Por qué? Porque eso nos permite calcular la rapidez de una onda periódica. ¿No? Nos permite calcular la rapidez de una onda periódica. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia en un mismo intervalo de tiempo. Profe, ¿qué significa eso? Me suena. Lo que le están diciendo aquí es que una onda tiene una rapidez constante, chicos. Una onda tiene una rapidez constante. A la misma distancia recorrida se demora el mismo tiempo. De tal manera que cuando tú quieras calcular la rapidez de una onda, lo puedes hacer igualmente como lo hacías para un movimiento MRU. Esto de la misma manera. No te olvides, por favor, ¿ya? Recuerda que para un MRU la distancia es igual a rapidez por tiempo. O mejor dicho, la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué es lo que estamos considerando por aquí? Mira, la rapidez es igual a longitud de onda, que es una longitud, una distancia entre periodo, que es el tiempo. Es decir, la rapidez es igual a longitud de onda sobre periodo. ¿Listo? Pero, tener en cuenta algo, tú también puedes usar esta formulita, mira. La rapidez de una onda es distancia sobre tiempo. ¿Listo? No te olvides, por favor, no solamente se puede calcular con la longitud de onda y el periodo, también lo puedes calcular con una distancia que recorre la onda y en el tiempo que lo hace. También es importante eso. Ahora, tener en cuenta que el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces podemos encontrar otra fórmula para la rapidez, ¿no? La rapidez es igual a lambda por la frecuencia, longitud de onda por la frecuencia. Lo dice, observaciones. La rapidez de una onda depende del medio, de las propiedades del medio. Mira, interesante, que la rapidez de una onda, la rapidez con la que se apropaga la onda depende del medio donde lo hace. Y eso es clarísimo, ¿no? Porque yo te pregunto, cuando tú corres, ¿será lo mismo correr dentro del agua que correr fuera del agua? No, cierto, no es lo mismo. Entonces depende del medio. Dos, la longitud de onda depende de las propiedades del medio. También, pues, ¿no? La longitud de onda depende de las propiedades del medio, ¿no? y tres, la frecuencia de una onda no depende de las propiedades del medio. Listo, también tener en cuenta eso, ya las propiedades, no, la frecuencia no depende de las propiedades del medio. Es la única que no depende, chicos. La rapidez depende, la longitud de onda depende, pero la frecuencia no. La frecuencia no, chicos, tener en cuenta eso. Rapidez de una onda de una cuerda. Ya, este es un caso particular. Se puede decir que no viene este tipo de preguntas, pero no lo descartamos. No lo descartamos. Y además, es netamente aplicativo, chicos, ya, netamente aplicativo. Aquí, esta formulita nos va a permitir calcular la rapidez de una onda para una cuerda, ya, para una cuerda. Dice, la rapidez V de una onda en una cuerda tensa depende de la tensión en la cuerda, es decir, la fuerza F, ¿no? Y la densidad lineal de masa mu, definida como masa sobre longitud. ¿Listo? Las ondas de amplitud pequeña, mira, ondas de amplitud pequeña en una cuerda se demuestran que la rapidez está dada por, la rapidez es igual a raíz de la fuerza F entre densidad lineal, que es mu. Entonces, chicos, vamos a tener en cuenta eso, las condiciones para el cual yo puedo usar esta fórmula. Incluso en las preguntas que te puedan venir de fuerza por una cuerda, lo aplicamos de forma directa, creo que no hay inconveniente, no hay mucho análisis por aquí, ¿no? Alguno tal vez preguntará, profe, ¿y cómo yo calculo la tensión? Bueno, calculas la tensión como tú estás acostumbrado a hacerlo, como lo has hecho muchas veces en estática, en el tema de estática o tema dinámica, es una fuerza más, así que se calcula de la misma manera. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las apetitos son muy pequeñas, las vibraciones son tan pequeñas que no se genera una ondulación tan grande como se ve en la gráfica, son muy pequeñas, entonces pareciera como si la cuerda no estuviera deformada, solamente está estirada, ¿no? Da la apariencia a eso. Clasificación de las ondas según el modo de vibración del medio, ahora vamos a hacer una clasificación de las ondas y comencemos y comencemos por el modo de vibración del medio, se separan en transversales y longitudinales. Listo, a ver, en las transversales lo que estamos notando nosotros aquí es que nuestro resorte, nuestro medio perturbado que es el resorte, está vibrando de arriba hacia abajo. El resorte vibra de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Esa es la vibración del medio, ¿no? Pero notamos que en esa vibración del medio nuestra onda se está propagando, pues no, se está propagando y se está propagando hacia la derecha. Entonces, notamos lo siguiente. Notamos que la rapidez de la onda y el movimiento del medio perturbado que son las vibraciones son perpendiculares, son perpendiculares. Entonces, las ondas transversales generan este tipo de situaciones, que la vibración del medio y la rapidez de la onda sean perpendiculares. ¿Listo, chicos? En cambio, para ondas longitudinales, notamos que la onda se propaga, mejor dicho, se mueve o vibra de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿listo? Pero la onda se propaga hacia la derecha. Por lo tanto, notamos que la velocidad y las vibraciones en las ondas longitudinales ¿cómo son? son paralelas. Son paralelas. Son paralelas, chicos. ¿Ya? De esa manera nosotros diferenciamos las ondas transversales y las ondas longitudinales. ¿Listo? Una pregunta sencilla para ustedes y espero que respondan en el chat público, chicos. Para eso está el chat, chicos. Díganme, las ondas, las olas de mar son ondas transversales o longitudinales. A ver. Vamos, chicos. Necesito su aporte. Vamos, las olas de mar son transversales o longitudinales. Espero su respuesta, por favor. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere aportar? Y universidades transversales. Efectivamente, las olas de mar son transversales. Su movimiento es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo puedo demostrar? O cómo lo puedo demostrar, se puede decir. No sé si alguna vez han visto boyas en el mar. Ese tipo flotadores que ayudan a delimitar una zona pesquera o una zona en general. Se llaman boyas, como infladores, flotadores. Y nos damos cuenta que esas boyas o flotadores siempre se mantienen en el mismo lugar. No cambian de lugar. Solamente se mueven de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el mar solamente sube y baja, sube y baja. Pero algo curioso que también debes saber es que en las playas, en el bordecito del mar, en las playas, el agua sale y regresa. Sale y regresa. Por lo tanto, se podría decir que en los bordes, en la playa, el movimiento es compartido. Una parte es transversal y otra parte es longitudinal. Pero en la playa, básicamente, se nota eso, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera tú debes identificar si es una onda transversal o longitudinal. Pues, no, analizar la vibración del medio y analizar hacia dónde se propaga la onda. Otra clasificación es respecto a la naturaleza del medio. Se separan en ondas mecánicas y ondas no mecánicas. También conocidas como ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren necesariamente de un medio material para propagarse. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Cuando yo hablo de un medio material, me refiero a un medio sólido, líquido o gaseoso. Es decir, las ondas mecánicas se pueden propagar en un sólido, que puede ser una barra de hierro, una barra metálica, en un líquido, que puede ser el agua, y un gas, que puede ser el mismo aire. En ese tipo de tres medios se puede propagar. En cambio, las ondas no mecánicas, que son las ondas electromagnéticas, no necesariamente necesitan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, la luz se puede transmitir en el vacío. Mira, la luz se puede propagar en el vacío, en los sólidos, líquidos y gaseos. Y no necesita un medio material para propagarse necesariamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Las ondas mecánicas sí lo necesitan y las ondas mecánicas no necesariamente. Lo pueden hacer en cualquier medio, chicos. En cualquier medio. Incluso en el vacío, bueno, incluso en el vacío. Ejemplos de ondas mecánicas. Ejemplos de ondas mecánicas. Las olas de mar. La vibración de una cuerda. La vibración de un metal. El sonido también. Ejemplos de ondas no mecánicas, con ondas electromagnéticas. La luz. Rayos X. Microondas. Ondas de TV. Y ese tipo de ondas. Bueno. ¿No? Alfa, beta, gamma. Todas las ondas que tienen un nombre extraño, pues. No se puede decir. Vamos a ver. Sí, vamos. Ondas sonoras. El sonido es producido por vibraciones de objetos materiales. Se describe por una onda mecánica longitudinal. Se describe por una onda mecánica longitudinal. Listo. Ahora nos vamos a ir a profundizar al sonido mismo, ¿no? Pero notamos aquí que el sonido se ha generado por una perturbación de un medio sólido, ¿no? Voy a suponer que este es un medio sólido, esta barra negra. Y se genera el sonido, el cual se está propagando hacia la derecha. Date cuenta que el sonido se está propagando en forma de líneas rectas. Y algunos de nosotros conocemos que el sonido se propaga de esta manera, pues, ¿no? Sí, bueno. Esa es la gráfica que normalmente se da a la propagación del sonido. ¿Listo? Pero indiferente a cómo se grafica la propagación del sonido, lo que tú tienes que tener en cuenta algo. Que la frecuencia de sonido, que puede ser el auditivo, o se puede escuchar el ser humano, está en este rango, ¿no? Está en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Es decir, nosotros no podemos escuchar todos los sonidos que se generan. Tenemos un rango para poder hacerlo. ¿Listo? El más pequeño sería el de 20 Hz y el más grande sería el de 20.000 Hz. ¿Listo? Ahora, si nosotros analizamos la frecuencia de la onda sonora y de la fuente vibrante, ¿listo? Podemos decir que para el sonido ambos tienen el mismo valor. Podemos decir que nuestro medio vibrante, que puede ser el sólido, que puede ser una barra metálica y cual genera el sonido, puede vibrar de la misma manera que lo hace la onda sonora misma. ¿Listo? Pero es poco usado, se podría decir, ¿no? Pero es... Se puede decir que es un... Una condición, ¿no? Se puede decir que es una... Una conclusión de las ondas sonoras, ¿no? Observaciones. Como habíamos mencionado, ¿no? Menores que 20 Hz se llama infrasonido. No se puede percibir el sonido. Y mayores que 20.000 Hz, 20.000 Hz se llama ultrasonido. Y no se puede percibir el sonido. Entonces, dentro de ese rango, de 20 a 20.000, sí lo podemos hacer. Fuera del rango, no lo podemos hacer. ¿Listo? Como muestra la gráfica, de 20 a 20.000 se encuentran sonidos graves, sonidos medios, sonidos agudos. ¿Listo? Es decir, para generar sonidos agudos, necesitamos que la frecuencia sea muy grande. ¿Qué significa que la frecuencia sea muy grande? Mira. Que la frecuencia sea muy grande significa que el periodo sea muy pequeño. Si el periodo es muy pequeño es porque se generan muchas longitudes de onda. Se generan rápidamente, ¿no? Se generan muchas longitudes de onda rápidamente. En cambio, para sonidos graves, se generan pocas longitudes de onda en un tiempo, ¿no? Pues tener en cuenta eso, de manera gráfica podemos identificar sonidos agudos, como los que ves arriba, y sonidos graves, como los que ves abajo. Algo también importante para las ondas sonoras es que estas ondas pueden viajar con cierta rapidez. Y tú las puedes calcular. Profe, pero las ondas no se calculaban como landa sobre periodo o landa por frecuencia. Sí. Esa es la fórmula general, se podría decir. Pero hemos visto hace un momento que hay una fórmula particular para la cuerda y una fórmula particular, en este caso, para el sonido, el cual vamos a ver ahora. ¿Listo? El sonido se calcula, o la rapidez del sonido se calcula como la raíz de B entre Rho. Profe, ¿qué cosa es B? B es la elasticidad del fluido. B es la elasticidad del fluido. ¿Listo? Muy parecido al concepto de constante elástica, ¿no? Es una elasticidad del sonido. Y Rho es la densidad, ¿no? La densidad del fluido. ¿Listo? Entonces, necesito saber las características de este fluido para poder calcular la rapidez de la onda, chicos, ¿ya? Y 4. La rapidez del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y mayor en los líquidos que en los gases. Es decir, que el sonido se propaga más rápido en sólidos que en los líquidos y esto lo ves más rápido que en los gases, ¿no? En ese orden. Esto es interesante para saber cómo se propaga el sonido en cada uno de estos medios, ¿no? ¿Listo? Intensidad del sonido, chicos. Intensidad del sonido. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Sí? Ya. Continuamos. El silencio torva, como dicen, ¿no? Intensidad del sonido, chicos. Indica la rapidez con la cual la energía de la onda sonora llega a la unidad de área A. Entonces, para hacer más rápido, o sencillo esto, la intensidad del sonido es igual a la potencia sobre área. ¿Y qué es la potencia? La potencia es la energía por intervalo de tiempo. Cuando tú mencionas energía por intervalo de tiempo, siempre que tú mencionas energía por intervalo de tiempo, siempre que tú analices algo respecto al tiempo, es una rapidez. ¿No? Es una rapidez. Siempre que analices algo respecto al tiempo, se llama rapidez. En este caso sería la rapidez con la cual la energía se propaga, ¿no? Para poder llegar a un área A, pues, ¿no? Nuestra intensidad es igual a potencia sobre área o energía sobre área por tiempo. Acá tenemos la fórmula de cómo calcular la intensidad. Por lo tanto, acá diferenciar algo. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la potencia. Son dos cosas distintas. La potencia es un valor que nos brinda o es parte de la misma fuente. La misma fuente. En cambio, la intensidad está muy relacionada a dónde se propaga el sonido, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la energía de propagación de la onda sonora, lo puedo calcular de la siguiente manera. La energía es igual a la intensidad por el área por el tiempo. La intensidad por área y por tiempo. Dos. Para una fuente sonora puntual, mira, ¿qué es lo que más se toca aquí? ¿Qué es lo que más se ve en la semana número 17 para el tema de ondas? El tema del sonido. Para una onda sonora puntual, la intensidad del sonido es directamente proporcional a la potencia de la fuente sonora e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente. ¿Listo? Entonces, la intensidad del sonido es igual a la potencia sobre 4pi por r cuadrado, donde r es la distancia. R es esta distancia, por ejemplo. Entonces, la intensidad reduce su valor en base a la distancia. A mayor distancia, menor intensidad. ¿No? Profi, la potencia. La potencia debe ser un dato que te proporciona respecto a la fuente. Es decir, todo parlante, toda fuente sonora tiene una potencia. Y eso fácilmente tú lo puedes verificar porque das la vuelta a tu parlante. Das la vuelta a tu parlante y listo. Tú ves ahí atrás los valores que corresponden a tu parlante y entre ellos va a estar nuestra potencia. Va a estar la potencia. No está. Medida indirecta de la intensidad del sonido en una escala logarítmica. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando nosotros calculamos la intensidad del sonido, los valores que vamos a encontrar normalmente a este nivel preuniversitario son este tipo de valores. 10 a la menos 5. 10 a la menos 8. ¿Listo? Entonces, esos son los valores de intensidad. ¿Sí, chicos? Esos son los valores de intensidad. ¿Están? Ahora, analizar esos valores como 10 a la menos 5, 10 a la menos tanto. Este. Es más complicado analizarse, podría decir. Un poquito más tedioso de ver la información, ¿no? Por ese motivo, para evitar esos análisis de estos valores, lo que se hace es convertir los valores de intensidad a otro sistema. Se transforma o se pasa a una escala logarítmica. Este proceso, chicos, también se hace en la universidad cuando tú trabajas en un laboratorio. Ahora, uno dirá, profe, yo no lo voy a hacer, yo no sé. No, todos los que vayan a un laboratorio de física para tu carrera, si te hace una carrera de ingeniería, vas a llevar física. Si te hace una carrera de medicina, vas a llevar física. La gran mayoría de carreras llevan laboratorio de física. Entonces, en un laboratorio de física, cuando tú tengas valores de este tipo, vas a tener que cambiar de escala. Se hace un cambio de escala. En este caso, se pasa a una escala logarítmica. ¿Para qué? Para que los valores sean más sencillos de analizar. Pues, en una escala logarítmica, mira lo que tenemos. Para pasarle a una escala logarítmica, tendríamos que operar de la siguiente manera. El nivel de intensidad es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad I entre intensidad I sub cero. Aquí lo que estoy haciendo es convertir esta intensidad I en una escala logarítmica. Ahora, siempre se compara respecto a la intensidad I sub cero. ¿Qué es la intensidad I sub cero? Tiene el valor de 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. ¿Qué representa ese 10 a la menos 12? Representa nuestra umbral de audición humana. ¿Qué es eso, profesor? El umbral de audición humana representa la mínima intensidad que nosotros podemos escuchar. Mínima intensidad. Es la mínima intensidad auditiva. ¿Listo? Observaciones. Entonces, la intensidad máxima del sonido que podría tolerar el oído humano se llama umbral del dolor. Así como hay un umbral mínimo, umbral de audición humana, hay un umbral del dolor. Y su valor es 1, un watt por metro cuadrado. Es decir, que ese es lo máximo que nuestros oídos podrían soportar. Mayores que 1, prácticamente estaríamos haciendo daño a nuestro sistema auditivo y podemos perder la sensación de oír. 2, la audición humana percibe intensidad de esos niveles de intensidad de sonido en los rangos de... A ver, este es el resumen, se podría decir. La intensidad auditiva para el ser humano es de 10 a la menos 12 hasta 1. Y para un nivel de intensidad es de 0 a 120. ¿Listo? De 0 a 120. 3, propiedades de la función logarítmica. Propiedades de la función logarítmica. Esto ya es aparte. Esto es prácticamente álgebra, chicos. Me imagino que ya lo has visto en el tema de álgebra, así que son propiedades netamente. ¿No? Ondas electromagnéticas. ¿Listo? Son producidas por vibraciones de cargas eléctricas. Se describen constituidas por un vector campo eléctrico y un vector campo magnético, los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares con la velocidad de la onda. Los cuales oscilan mutuamente con perpendiculares con la velocidad de la onda. Ya está. Mira, nosotros hemos visto las ondas mecánicas y las ondas mecánicas son generadas por perturbación de un medio sólido, líquido o vacioso. Pero las ondas electromagnéticas o ondas no mecánicas se generan por perturbaciones o vibraciones de cargas eléctricas. Básicamente los electrones, chicos. Y cuando otros electrones vibran, tú debes recordar algo. Cuando las cargas eléctricas vibran, generan movimiento. Y ese movimiento genera una corriente eléctrica. Y esto a su vez se relaciona con el campo magnético. ¿Listo? Y por ser carga eléctrica solamente, ya tienen carga. Ya tienen campo eléctrico. Así que más o menos se puede entender el por qué se generan estos dos campos, ¿cierto? Por qué se genera el campo eléctrico y el campo magnético al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es entendible, se podría decir. Lo importante para nosotros el día de hoy es que identifiquemos esa información. Que debido a vibraciones de una carga eléctrica se generan dos campos. El campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, ¿cómo calcular la rapidez de una onda electromagnética? Profe, si es una onda, ¿lo puedo calcular tal como yo aprendí en las diapositivas anteriores? Sí. La rapidez de una onda electromagnética se calcula como lambda sobre el periodo o lambda por la frecuencia. Es válido eso. Aquí tengo otra manera de calcular la rapidez de una onda. La rapidez de la onda es igual a la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de reflexión del medio. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una fórmula adicional para calcular la rapidez de la onda. La rapidez de la onda es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de reflexión del medio. Observaciones. Si el medio es el vacío, si nosotros consideramos que el medio es el vacío, entonces el índice de reflexión vale 1. ¿Eso qué significa? Que la rapidez de la onda es la velocidad de la luz en el vacío, que tiene un valor de 3 por 10 a la 8, lo cual es constante y no cambia. Entonces, tengan cuidado, por favor, ¿ya? Muchos se equivocan y dicen lo siguiente, ¿no? Que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. No, necesariamente. Este valor de 3 por 10 a la 8 es la velocidad de la luz solamente en el vacío, chicos. Solamente en el vacío. Si la luz se propaga en el agua, tiene otro valor. Si se propaga en un líquido distinto, un gas distinto, también tiene otro valor. ¿Listo? Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? La velocidad de la luz no siempre es la misma. Va a depender del medio. Si está en el vacío, su valor es 3 por 10 a la 8. Y si se mantiene en el vacío, ese valor no cambia. Ten en consideración eso, por favor. Para preguntas de verdad y falso, no te vayas a complicar la vida. Gracias. Gracias. Dos. El índice de refracción N es un indicador de la densidad del medio. Para sustancias homogéneas y utilizando luz monocromática puede considerarse constante. ¿Listo? Igual que el vacío, pues no. Para el agua, vale 1,33. Para la glicerina es 1,47. Para el vidrio es 1,50. Para el diamante es 2,42. Nos damos cuenta que va aumentando en base a la composición del medio, pues no. 3, la longitud de onda y la frecuencia de una onda electromagnética en el vacío son inversamente proporcionales. ¿A qué está? Se va a cumplir que la velocidad de la luz en el vacío es igual a lambda por la frecuencia. Es decir, la velocidad de la onda es igual a lambda por la frecuencia. Siempre y cuando esté en el vacío. Que es lo normal, chicos. Es lo normal que nosotros debemos analizar. Cuando la onda electromagnética se propaga en el vacío o en el aire. Y en el aire tiene el mismo comportamiento como en otras. Espectro electromagnético. Netamente informativo, tal vez. Distribución de frecuencias y longitudes de onda correspondientes a todas las radiaciones electromagnéticas. Acá tenemos la gráfica de las ondas electromagnéticas en base a la longitud de onda y en base a la frecuencia. Ambas son inversamente proporcionales. Mientras aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Y si vas hacia abajo, disminuye la longitud de onda y aumenta la frecuencia. ¿Listo? Tenemos esa relación inversa. Entonces tenemos ondas de radio, microondas, infrarrojos, el espectro visible, el cual está compuesto de los colores que nosotros conocemos. El rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Listo? Date cuenta que de arriba hacia abajo la frecuencia aumenta. Y de abajo hacia arriba la longitud de onda está aumentando. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Ahora, en algunas oportunidades se pregunta ¿Quién de estos rayos o radiación o ondas electromagnéticas es más peligroso? Y una manera fácil, sencilla de poder identificar eso es a través de la frecuencia. El que tenga mayor frecuencia se puede considerar uno de los más peligrosos. Por lo tanto, en nivel de peligrosidad o dañino o peligroso, se puede decir que va de arriba hacia abajo. Entre los más peligrosos tenemos los rayos X, los rayos gamma y ultravioleta. ¿Listo? Y los menos peligrosos serían las ondas de radio, los microondas e infrarrojos. ¿Listo? No significa que no generan nada. También tienen su nivel de peligro, ¿no? Pero no es comparado con los que están abajo. ¿Listo? Por ese motivo, nosotros prácticamente convivimos expuestos a la radiación. Pero radiación de frecuencia mínima, ¿no? De frecuencias pequeñas. Como las ondas de radio, que es cierto momento, microondas o infrarrojos. ¿Listo? Observaciones. El rango de longitud de onda de la luz visible es de 400 nanómetros a 750 nanómetros. Ah, miren, el rango para la frecuencia visible. Y el rango para la frecuencia de luz visible es... No, el rango de longitud de onda es ese. De 400 nanómetros a 750 nanómetros. Y el rango de frecuencia visible es de 4 por 10 a la 14 y 7,5 por 10 a la 14. ¿Sí, chicos? Fenómenos ondulatores. Aquí comienza un poco de lo que ya estamos acostumbrados a ver. ¿Listo? Y luego vienen algunas informaciones adicionales, bueno, dentro de los fenómenos ondulatores. Primero fenómeno, reflexión. ¿Qué es la reflexión? Cambio de dirección de una onda. Mira, este es un cambio de dirección. Pero ¿cómo se genera este cambio? Cuando llega la luz, la onda, a una frontera entre dos medios y retorna al primer medio. Es decir, prácticamente aquí la onda solamente rebota. Aquí la onda solamente rebota. Y para que se cumpla reflexión debe cumplirse lo siguiente. Que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión debe ser el mismo. ¿Y cómo identifico ese ángulo? Fácil. En el punto de contacto con ese medio o con la frontera, tú colocas una recta normal. Una línea normal. Y el ángulo que forma con la onda incidente y el ángulo que forma con la onda reflejada deben ser iguales. Simple. Así de sencillo. No hay más que eso. La parte numérica solamente se cumple eso. En la parte analítica debo reconocer qué pasa con la rapidez, qué pasa con la longitud de onda y qué pasa con la frecuencia. Pero como notamos que la onda se mantiene en el mismo medio, la rapidez es la misma. La longitud de onda es la misma. Y la frecuencia también es la misma. Es decir, las tres cantidades no cambian, chicos. Si hablamos de una reflexión, estas tres cantidades no van a cambiar. ¿Listo? En cambio, si hablamos de una refracción, existe un ligero cambio. La refracción. ¿Qué es la refracción? Es el cambio de dirección de una onda. También es un cambio de dirección, chicos. Al igual que la reflexión. Pero ahora, este cambio va a ser de un medio a otro. La onda pasa de un medio uno a un medio dos. Medio uno a un medio dos. ¿Listo? Ahora, notemos algo. Que a la hora de pasar de un medio uno a un medio dos, ahora trazamos nuestra recta normal y se generan ángulos. Ángulo teta de incidencia y ángulo teta dos, ángulo teta refractado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a notar por aquí? Que voy a tener un ángulo distinto. Voy a tener un medio distinto. Y se va a cumplir la ley de refracción. ¿Qué es la ley de refracción? Mira. Índice de refracción uno por el seno de teta uno es igual al índice de refracción dos por el seno de teta dos. ¿Listo? Se cumple esa ley de refracción. Esa relación entre los dos medios. Conocida también por algunos como ley de Snell, chicos. Conocida por algunos como ley de S. ¿Listo? Ahora tenemos otro fenómeno ondulatorio. Ah, disculpa. ¿Qué es lo que falta acá? Analizar la rapidez, analizar la longitud de onda y analizar la frecuencia. ¿Qué pasa con esas tres cantidades? Para la rapidez, habíamos dicho que dependía del medio. ¿Te acuerdas? Por lo tanto, aquí la rapidez cambia. La longitud de onda también cambia. Pero la frecuencia no va a cambiar. Y eso ya lo hemos visto hace poco en una de las diapositivas, ¿no? Algunas propiedades de las ondas. La velocidad cambia cuando cambia en medio. La longitud de onda cambia cuando cambia en medio. Pero la frecuencia no cambia. Porque eso depende de la fuente que ha generado la onda. Entonces, chicos, así que considerar eso para algunas preguntas de verdad y falsa. Ahora, interferencia. Algo sencillo y rápido. ¿Qué es la interferencia? Es la superposición de dos o más ondas en un mismo lugar del espacio y al mismo tiempo. Existen dos casos extremos de interferencia. La interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Constructiva porque las ondas se superponen, pero generan una onda más grande. Una de mayor amplitud. Es decir, es como si yo colocara un parlante y otro parlante y lo sincronizara. De tal manera que emiten el mismo sonido al mismo tiempo. Entonces, sincronizados. Eso va a generar que el sonido se amplifique. Sea mayor. Mayor sonido que se genera. En cambio, una interferencia destructiva, aquí las ondas, en vez de amplificarse, se destruyen. Porque están desfasadas. El sonido está desfasado o las ondas están desfasadas. Y eso hace que al superponerse, si están así, al superponerse prácticamente se anulan. Las ondas se van a anular. ¿Viste, chicos? Entonces, tener en cuenta eso simplemente de manera conceptual. ¿Viste? Chicos, vamos a tener un pequeño receso, unos puertos comerciales. Regresamos a las 10 y 5 para terminar con la teoría de los fenómenos ondulatorios. Y luego comenzamos con los problemas. ¿Viste, chicos? Gracias. 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 Continuamos con la clase. Ya hemos visto los fenómenos ondulatorios respecto a la interferencia. Continuamos con la siguiente. La siguiente es la difracción, chicos. La siguiente es la difracción. ¿Qué es la difracción? A ver, dicen. Mira. Ya hemos visto que la reflexión y la refracción también relacionan el cambio de dirección. La primera es cuando rebota en un solo medio y la segunda es cuando pasa de un medio a otro. En cambio, la difracción es el cambio de dirección de una onda que no se debe a la reflexión en la refracción. ¿A qué se debe esta difracción? De alguna manera práctica, la difracción se debe al impacto o choque con un obstáculo en el camino. ¿Viste? Se debe al obstáculo en el camino. Por ejemplo, aquí, mira. Tenemos una onda que viene, impacta con estos dos bloques azules. A través de este orificio se genera un cambio de dirección de la onda. Ahí está. Se genera un cambio de dirección de la onda. ¿Listo? De esa manera se va a difractar. Cambio de dirección de la onda. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la difracción, chicos. Entonces, tenemos tres tipos de fenómenos que generan cambios de dirección, ¿no? La reflexión, la refracción y la difracción. Debemos diferenciar en cada uno de ellos. Siguiente fenómeno, la polarización. Polarización, propiedad de las ondas transversales. Consiste en la eliminación de todas las direcciones y vibraciones que no están en una dirección determinada. A ver, para que más o menos entiendas. Imaginemos que tenemos una onda electromagnética, la cual genera vibraciones. Bueno, son las cargas eléctricas vibrantes. Estas vibraciones es en cualquier lugar. Vibra en todos los lugares posibles. ¿Listo? En todas las direcciones posibles. Entonces, si nosotros pasamos esta onda a través de un polarizador, lo que va a hacer el polarizador es que estas ondas ya no se vibren en todas las direcciones, sino que va a tratar de que las ondas vibren en una sola dirección. En una sola dirección, para que se puedan alinear. Entonces, al pasar una onda no polarizada por un filtro polarizador, solo queda un plano vibrante, solo queda un plano de vibración. Y se dice que está polarizada linealmente. Y ya no vibra en todas las direcciones, sino solamente en una dirección. ¿Listo? A eso se le llama polarización. Ahora, esto es muy parecido a los filtros que se usan en algunas cámaras, por ejemplo. Algunas cámaras, cuando están desenfocadas, usan filtros. De tal manera que los filtros hacen que las imágenes, la imagen que viene a ser la luz, básicamente, la luz, se polarice, de tal manera que se alinee. Ya no se vea tan borrosa. No se vea más nítida. Chicos, tener en cuenta eso. Entonces, el polarizador también sirve para poder concentrar las vibraciones de la luz y generar un láser también. De tal manera que la luz es una dispersión, una onda en todas las direcciones. Pero si busco que se canalice en una sola dirección, lo paso a través de un polarizador y eso puede generar un láser. Listo, luz concentrada, pues no como dice. Fenómeno ondulatorio llamado dispersión de la luz. Eso creo que, me imagino que tú ya lo conoces, ya lo has visto antes. Es la descomposición de la luz natural blanca en los colores, en sus colores componentes, ¿no? Que son los colores del arco iris, que lo cual hemos visto en el espectro visible, ¿no? Que va desde el rojo hasta el violeta. Por ejemplo, la dispersión producida por un prisma óptico triangular. Ahí está. Cuando incide una luz blanca sobre un prisma óptico, que viene a ser prácticamente un prisma de cristal o vidrio, tal vez, notamos que en la salida de la luz se genera una pequeña desviación. ¿Listo? Se genera una pequeña desviación en varios colores, ¿no? Partiendo del color rojo y terminando del color violeta, ¿no? Ahora, una manera de comprobar esto, una manera de comprobar esto, lo hice hace poco, si no me equivoco, de manera casual, si no me equivoco, un poco de tiempo, ya no. No, sí, tiene tiempito, pero había un par de años. Yo lo que hice es ver la televisión. Vi la televisión con la televisión apagada, tele apagada, pero la luz de mi sala estaba prendida. Es decir, el foco estaba prendido y vi el foco prendido a través de la pantalla de la televisión. Así que tú miras a la pantalla y tratas de buscar dónde está el foco. Buscas el foco y vas a notar que se genera esa dispersión de los colores. Tú vas a ver los colores del cual está conformado. ¿Listo? Siempre y cuando que tu luz sea blanca, pues no va a ser que esos focos de luz amarilla. Siempre y cuando tu luz sea de luz blanca. ¿Listo? Tal vez eso fue una curiosidad solamente de la pantalla que yo tengo, o tal vez se cumplen todas las pantallas y tú puedes hacer eso en tu televisor. Inténtalo por si acaso para que tú veas ese fenómeno. ¿No? Listo, acá te dan nuevamente la representación de la luz blanca y la dispersión de los colores. Como mencionábamos, va de rojo hasta el violeta. Observaciones. La dispersión de la luz se mide por ángulo formado con los rayos. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. ¿Listo? Es decir que lo que básicamente acá lo que está ocurriendo es que se notan estos colores porque cada color se dispersa con un ángulo distinto. Pues, ¿no? El ángulo es distinto para cada uno de los colores, por eso se nota o se separan estos colores al atravesar por el cristal. Dos, se observa que el color que menos se dispersa es el rojo y el color que más se dispersa es el violeta. Es decir, que el que tiene mayor ángulo de inclinación es el violeta y el menor es el rojito. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por la teoría. Ahora sí, comencemos con los problemas de esta semana. ¿Qué tal, chicos? ¿Se ven los problemas? Coméntenme. 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 Listo, Tiana, muy bien. Gracias. Problema número uno, a ver, grafiquita. Un sistema bloque, resorte. Ah, no, espera, 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 espera. No, me he confundido. Este es el problema de semana 16, disculpe. Ajá. No es esta semana. Semana 17, ¿no? Un pequeño error, un pequeño error. Listo, ahora sí, semana 17. Ahora sí. Listo. Problema número uno. Ahora sí, estamos con la semana número 17. Una onda viaja en la dirección del eje X como muestra la figura. El desplazamiento y la partícula en el medio en función del tiempo se muestra en la figura B. Entonces tenemos dos gráficas. Uno muestra el desplazamiento en el eje X y el otro muestra el tiempo que se genera. Son dos gráficas distintas. Bueno, son muy parecidas porque obviamente se representan por una función seno. Pero la primera te muestra cómo son las posiciones del medio vibrante en el eje X y en el eje Y. Y el otro solamente te muestra en el eje Y respecto al tiempo efectuado. Pregunta, ¿cuál es la rapidez de la onda? Una consulta, ¿cómo se calcula la rapidez de la onda? ¿Qué necesito yo para saber la rapidez de la onda? ¿Qué necesito yo para saber la rapidez de la onda? ¿Qué necesito yo para saber la rapidez de la onda? Ah, Giovanni, te refieres a la teoría que hemos visto para la dispersión del sonido, pues, ¿no? Para el sonido, básicamente. Ya, a ver. Eso se cumple cuando es una fuente puntual. Cuando es una fuente puntual, Giovanni, el sonido se propaga en todas las direcciones. Al propagarse en todas las direcciones, el sonido se propaga en forma esférica. En forma esférica. Por lo tanto, el área de propagación es una esfera. Y si tú calculas el área de una esfera, se calcula como 4 pi por distancia al cuadrado. Básicamente por eso. ¿Listo, Giovanni? Es por la forma de dispersión. Es la forma de propagación del sonido. Ya, a ver. Regresando aquí, la onda que nos muestran por aquí, se calcula su rapidez de la siguiente manera. Como lambda sobre periodo. Longitud de onda sobre periodo. Y creo que de la primera gráfica, esa distancia 0,45 te puede ayudar para calcular la longitud de onda. Dime, si la distancia de nodo a nodo es 0,45, eso representaría la mitad de la longitud de onda, ¿sí o no? Por lo tanto, nuestra longitud de onda sería el doble de eso, que sería 0,9. Que sería todo esto. De la figura, la longitud de onda sería 2 veces 0,45, que sería 0,9. Ahora, para calcular el periodo, tenemos en cuenta que el periodo es toda esa distancia, todo ese tramo. Pero no me dan todo, me dan solamente hasta la tercera parte, que es 0,9. Por lo tanto, si hasta la tercera parte es 0,9, cada porción es 0,3. Por lo tanto, el periodo de la onda sería 4 veces 0,3, que vale 1,2, chicos. Por lo tanto, la rapidez de la onda sería lambda sobre el periodo, sería 0,9 entre 1,2. Y esto es igual a 3 cuartos, el cual es 0,75 metros por segundo. Dime, ¿quedó clara la forma en cómo se calculan los valores? ¿Listo? ¿Ya está? Problema número 2. Mira, este problema ya ha venido antes. No me equivoco, ya vino antes. Es un problema muy parecido. Se dejan caer 10 gotas de aguas idénticas sobre la superficie del agua en reposo, contenida en un recipiente de 12 metros de diámetro. ¿Ya? Las gotas impactan periódicamente en el centro del recipiente durante 5 segundos. Durante 5 segundos. ¿Listo? Y si se generan 10 gotas en 5 segundos, ¿cierto? La cantidad de gotas en el tiempo generado. Generándose ondas circulares. Si cada cresta, cada cresta de la onda tarda 2 segundos en alcanzar el borde del recipiente, determine la longitud de la onda. A ver. Mira, esta sería el agua, las gotas que caen y generan circunferencias, ¿no? Las cuales se propagan hacia el borde del recipiente. Y graficamos las ondas y las crestas. Ahí está. Ah, debes saber algo tú. Cada cresta que se genera representa una onda o una circunferencia generada. Es decir, por cada circunferencia que tú veas, ya tenemos una cresta. ¿No? Por aquí tenemos la propagación de la onda hacia la derecha y hacia la izquierda, que viene hacia los bordes del recipiente. Mira, cada circunferencia representa una cresta. ¿Listo? Entonces, por dato, como cada gota que impacte en el agua genera una onda, la frecuencia de la onda será, la frecuencia es igual a 10 entre 5. Profe, ¿por qué 10? Porque se están generando 10 crestas. Se están generando 10 longitudes de onda. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. Se generan 10 crestas en 5 segundos. Y eso equivale a 2 hertz. Y eso equivale a 2 hertz, chicos. Entonces, yo ya tengo la frecuencia. Para poder calcular la longitud de onda necesito saber la rapidez. Y para eso uso el dato que me dan por ahí. Como la distancia y el punto de impacto al borde R es 6 metros, es como que el diámetro es 12. La distancia que recorre la onda o la cresta solamente es 6 metros. Porque es de donde se generó, que es el centro, hacia el borde. ¿Listo? Entonces, la rapidez de la onda sería distancia entre tiempo. Distancia recorrida es 6 metros. Y el tiempo que demora es 12 segundos. Por lo tanto, la rapidez de la onda sería 3 metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que para calcular la longitud de onda, yo puedo aplicar la otra formulita. La otra fórmula para la rapidez sería lambda por frecuencia. Entonces, de aquí yo doy formita y digo, la longitud de onda también sería igual a rapidez sobre frecuencia. La rapidez ya lo tengo, que vale 3. La frecuencia vale 2. Por lo tanto, nuestra longitud de onda sería 1,5, chicos. Nuestra longitud de onda sería 1,5. Ahí está. La respuesta sería lambda. ¿Qué es la longitud de onda? Problema número 3. Una niña genera ondas armónicas en una cuerda tensa atada a un poste, tal como se muestra en la figura. La longitud de la cuerda es de 6 metros y su densidad lineal es 0,1 kilogramos por metro. Si una cresta de la onda en la cuerda tarda 3 segundos en llegar al poste, ¿cuál es la tensión de la cuerda? A ver, me dicen que la longitud de la cuerda es de 6 metros. Entonces, toda esa longitud es de 6 metros y el tiempo que tarda una cresta, es decir, una longitud de onda, de llegar de la mano de la persona, de la niña, hasta el poste, es de 3 segundos. Si ya tengo la distancia recorrida y el tiempo que demora. Por lo tanto, con la distancia y el tiempo, ¿qué cosa puedo calcular? Con la distancia y el tiempo puedo calcular la rapidez, ¿sí o no? Entonces, la rapidez de la onda sería longitud sobre tiempo. Longitud 6 metros y tiempo 3 segundos. Esto me sale que es 2 metros por segundo. Además, la rapidez de la onda en la cuerda está dada, mira, además, la rapidez de la onda en la cuerda está dada por la raíz de la tensión entre densidad lineal. Eso me imagino que si te acuerdas, que hemos visto un caso particular para la cuerda nada más, que la rapidez de la onda se calcula como raíz de la tensión entre densidad lineal. De aquí yo puedo despejar nuestra tensión. La tensión es igual a la densidad lineal por la rapidez al cuadrado. La densidad lineal es 0,1 y la rapidez es 2, 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto me sale? 0,4. 0,4. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Y estos chicos son problemas netamente aplicativos, ¿sí? No hay mucha complicación ahí. Son problemas netamente aplicativos. Problema número 4, chicos. Sonido ahora, ¿no? Un parlante emite sonido a razón de 1,256 milijoules por segundo. Mira, ahí nada más. Identifica qué representa joules por segundo. A ver, ¿quién se anima? Vamos, chicos. ¿Qué representa? ¿Qué cantidad es joules sobre segundo? ¿Qué cosa es? A ver, identifiquen primero eso, porque si no identifican eso, el problema no va a salir. Identifiquen qué significa joules sobre segundos. A ver, a ver. Y hoy me dice potencia. Yo le hice potencia. Efectivamente. Cuando tú tienes unidades de energía entre tiempos, se llama potencia. Por lo tanto, 1,256 milijoules por segundo es el dato de la potencia. Luego me dicen, determine el nivel, no la intensidad, el nivel de intensidad del sonido en un punto a 100 metros del parlante. Decía 100 metros del parlante, debo saber cuánto es el nivel. Considere que I sub cero, intensidad umbral, es 10 a la menos 12. Y considere que pi es igual a 3,14. Entonces, potencia del parlante es 1,256 milijoules por segundo, que mili es 10 a la menos 3. Y joules por segundo es watts, ¿no? La intensidad de la distancia a 100 metros es, mira, ¿cómo calcular la intensidad? Es potencia sobre 4 pi por r al cuadrado. La potencia es 1,256 por 10 a la menos 3 entre 4 pi, pero el pi vale 3,14 por distancia, que es 100 al cuadrado. Mira, aquí lo curioso es que al multiplicar 3,14 por 4 sale 12,56. Con el valor que está arriba se simplifica y al final, ¿qué me queda? Mira, 10 a la menos 5. Me queda solamente 10 a la menos 5. Entonces, el nivel de intensidad está dada por, el nivel de intensidad está dada por, esta formulita. Pero mira, yo no quiero que apliques esa fórmula. Mira, escucha, 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 escucha. Atentos, ¿ah? Atentos para que vean esta magia. Tal vez algunos ya la conocen. Yo tengo que la intensidad es 10 a la menos 5. Mira lo que voy a hacer. Mira. Dime, si la intensidad es 10 a la menos 5, quiero que notes algo. El exponente es menos 5, ¿cierto? El exponente es menos 5. Le quitas el negativo y trabajas con el 5 nada más. Dime, 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 dime. A este 5, ¿cuánto le falta para hacer 12? Dime, al 5, ¿cuánto le falta para hacer 12? Le falta 7. Por lo tanto, mira. Sinceramente, mira, si le falta 7, entonces podemos decir que el nivel de intensidad será 7 y le agregas un 0. 70. Ya está. Esa es tu respuesta. Esa es tu respuesta. Ya marca, marca nada más. Esa es tu respuesta, chicos. A ver, practicando. Si fuera 10 a la menos 8. Practica, practica. ¿Cuánto sería tu nivel de intensidad? Nivel de intensidad, ¿cuánto sería, chicos? Nivel de intensidad, ¿cuánto sería? Vamos. ¿Cuánto sería tu nivel de intensidad? Si la intensidad es 10 a la menos 8, ¿cuánto es el nivel? 40, ¿cierto? Listo. ¿Te demoraste algo? No, nada más. 40, repito. Porque al 8 le falta 4 para hacer 12. 40. Salí el problema. Profe, ¿y ocurre de reversa? Claro, de reversa también ocurre, mira. ¿Qué pasaría si la intensidad, si el nivel es 90? Si el nivel es 90, ¿cuánto es la intensidad? ¿Cuánto es la intensidad? Vamos. Vamos, deduce. ¿Cuánto será la intensidad? ¿Cuánto sería la intensidad? 10 a la menos 3. ¿Difícil? No es difícil, ¿cierto? Si el nivel fuera 100, ¿cuánto sería tu intensidad? ¿Cuánto sería? Vamos. ¿Cuánto sería, chicos? 10 a la menos 2. Muy bien. Dime, ¿sencillo o no sencillo? ¿Sencillo o no sencillo? Ya está. No te compliques la vida. Así que, si tu intensidad es 10 a la menos 5, tu respuesta ya la tienes. No es necesario que operes más. Lo que yo voy a hacer es solamente mencionar lo que se debe hacer en la manera formal. Bueno, de manera formal se aplica esta fórmula, ¿no? Que es 10 por logaritmo de intensidad entre i sub 0. Reemplazas tu valor de intensidad de 10 a la menos 5 y lo divides entre 10 a la menos 2. Ahí tienes 10 veces logaritmo de 10 a la 7. Según la propiedad de logaritmo, ese exponente de 7 sale, bueno, sale el 7. Y te queda 70 por logaritmo de 10. Pero como no tienes la base del 10, del logaritmo, disculpa. Cuando se menciona la base del logaritmo, significa que es la base 10. Entonces, el logaritmo de 10 en base de 10 es 1. Por lo tanto, me sale 7. La respuesta, la C. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Ya está, salió el ojo. Tened en cuenta eso, por favor, ¿ya? Vamos con el problema 5, a ver. Aquí vamos a usar ese truquito también, ¿ah? Dice, dos saxos idénticos separados 20 metros emiten sonido simultáneamente como se muestra en la figura. Dosa, simultáneamente. Si el nivel de intensidad en un punto P equidistante de los dos saxos es de 80, mira, ten cuidado, ¿ah? Algunos, mi gente estará pensando, profe, si de los dos juntos es 80, por lo tanto, a cada uno le corresponde 40 y 40. No, no le corresponde 40 y 40. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que este nivel de intensidad no está en escala decimal, está en escala logarítmica. Y cuando tú sumas en logaritmo, lo que haces es multiplicar. ¿Me dejo entender? Entonces, no estaría bien. Pero lo que sí es aditivo es la intensidad. ¿Listo? La intensidad. ¿Listo? Si uno tiene una intensidad y el otro tiene una intensidad y, tú sumas las intensidades, sí, se puede sumar. Entonces, las intensidades se puede sumar, pero no el nivel. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es la potencia de cada saxo? Ya, quiero potencia. Para saber la potencia necesito la intensidad. Y para saber la intensidad necesito el nivel. ¿El nivel lo tengo? Sí. Así que, con el nivel, esto calcula la intensidad. El nivel es igual a 10 veces logaritmo de intensidad total entre intensidad y sub 0. Esto es igual a 80. De aquí despejo la intensidad. Intensidad. La intensidad es igual a 10 a la 8 por intensidad umbral. 10 a la 8 por 10 a la menos 12 es igual a 10 a la menos 4. ¿Listo? Mira, lo que yo tengo aquí es la intensidad. Que es 10 a la menos 4. Pero dime, todo este proceso, tú te debiste saber ahorrado, ¿sí o no? Yo te consulto. Si tu intensidad es 80. Disculpa, si tu nivel de intensidad, nivel de intensidad es 80. Tú ya sabes, por lo que hemos practicado, que la intensidad es 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Tú ya sabías eso. Ya lo sabías. Pero mira todo lo que estás ahorrado. ¿Te das cuenta? Todo eso que estás ahorrado. Para que al final tengas el mismo valor. Consulta. Si tu intensidad es 10 a la menos 4, esa es la intensidad total de los dos saxos. Yo quiero solamente de uno de ellos. Si quiero de uno de ellos, dime, ¿qué debo hacer? Dividirla entre 2. Entonces, la intensidad de cada saxo sería la mitad. Ahí está, que es 0,5 por 10 a la menos 4. La mitad, chicos. La mitad. Y con este valor ya calculas la potencia a 10 metros. Entonces, la potencia es igual a 4pi por la distancia al cuadrado por la intensidad. 4pi por distancia que es 10 al cuadrado por la intensidad que es 0,5 por 10 a la menos 2. Menos 4. Esto sale 2pi por 10 a la menos 2. Y esto sería, al final, 0,02pi watts. 0,02pi watts. La respuesta es la, chicos. Listo. Ahí analicen un poco. ¿Veis? Vamos a ver el problema 6. La figura muestra un emisor y un receptor de ondas de radio, ¿no? Entre las cuales hay un cerro. Con respecto al cambio de dirección de la onda que permite la telecomunicación, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver. Uno. El cambio de dirección de la onda corresponde al fenómeno de difracción. A ver. Vamos, chicos. Ustedes mismos son. ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? Verdadero, es. Verdadero, dicen por ahí. Damián, Yuli, dice verdadero. ¿Por qué dicen verdadero Damián y Yuli? A ver. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué no puede ser difracción o refracción? ¿Por qué no puede ser reflexión o refracción? Reflexión o refracción, cualquiera de los dos, ¿por qué no? Pero en una reflexión también sigue el mismo medio. En una reflexión también sigue el mismo medio. La única que cambia de medio es la refracción. Cuando pasa de un medio uno a un medio dos. Tener claro el por qué se coloca verdadero. ¿Qué observamos nosotros en esa onda? La onda se emite y llega hasta el cerro. Y al chocar, impactar o encontrarse con el cerro, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido la difracción, el cambio de dirección. Por lo tanto, debido al impacto con un obstáculo en el camino, se genera el cambio de dirección. Por eso es difracción, chicos. Es verdadero. La onda cambia de dirección en la cima del cerro llegando al receptor debido al fenómeno de difracción. Recuerda que cuando era reflexión, era un rebote en una superficie. Un rebote. Acá no está rebotando. Y la refracción era un cambio de dirección cuando pasa de un medio uno a un medio dos. ¿Listo? Por favor, que quede claro el por qué es difracción. Dos, el cambio de dirección de las ondas corresponde al fenómeno de reflexión. Creo que es el alojo, ¿no? Falso. Tres, el cambio de dirección de la onda corresponde al fenómeno de reflexión. También es falso, porque ya hemos dicho que es difracción. Por lo tanto, la respuesta es la A, pues, ¿no? Avioncito, chicos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Problema número 7. A ver, ¿alguna consulta? A ver, chicos, aprovechen. ¿Alguna consulta? ¿Era la D? A ver. Bueno, pero al final es verdadero, falso, falso. Ya, la clave tú lo verificas, por favor, ¿eh? Tal vez ahí hubo un error. Claro, Yuli. Por ejemplo, la luz. Imaginemos, ya. Imaginemos. Imaginemos que estamos de noche. Imaginemos que estamos de noche. A ver, mejor, a ver otro. El sonido, que es más sencillo, creo. Es el sonido, el sonido, el sonido. Imaginemos que tú estás en tu cuarto, ¿no? Estás en tu cuarto descansando y tu mamá te llama. Tu mamá está en su cuarto, está en la cocina preparando el desayuno. Y grita desde la cocina. Para que pueda llegar el sonido hasta tu cuarto, debe ocurrir dos cosas. Debe generarse un rebote del sonido a través de las paredes y llegar a tu cuarto y tú puedas escuchar. Eso se llama reflexión. Rebota constantemente. ¿Listo? Ahora, es posible que tú también puedas emitir sonido y el sonido salga a través o se transmita a través de las paredes. Que imagino que también lo habrás escuchado alguna vez. Por ejemplo, cuando uno se ducha, se ducha, se ducha. Cuando uno se ducha, el sonido del agua se propaga a través de las paredes también. Y eso es refracción. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar los dos ejemplos. En este caso, para el sonido, ¿no? Para el sonido. La luz también ocurre lo mismo, ¿no? La luz por rebote lo que hace es iluminar lugares donde no impacta de forma directa, ¿no? Por ejemplo, tú ves en tu cuarto, prendes la luz y no solamente ilumina en lugares directos donde impacta la luz, sino también ingresa un poco de luz en lugares un poco más escondidos. Ilumina un poco. No tanto, pero ilumina un poco. Y eso es por un poco de refracción también. Dígulo, por reflexión. Por reflexión. ¿Listo? Y, por ejemplo, cuando pasa de tu cuarto a través del vidrio, a mí me pasa la luz a través del vidrio, sería refracción. No, cuando rebota sería reflexión. Cuando rebota sería reflexión. Es que, mira, esos tres fenómenos se podría decir que van de la mano. Cuando rebote en una superficie sería la reflexión. ¿Listo? Cuando tú me mencionas que está en un borde, por ejemplo, como el de aquí en el cerrito, en el cerrito, sería difracción, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, vamos a hacer una gráfica, pues, más sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que acá está el foquito. Entonces, los rayos de luz impactan de esta manera. En todas las direcciones, ¿cierto? Acá tengo una pared, otra pared, otra pared. Acá está tu cama, imaginemos. La luz ilumina esta pared. Pero al rebotar, también iluminaría cierta parte de aquí. No de manera directa, pues, ¿no? Porque a lo mucho, impacta hasta acá. Pero tú te vas a dar cuenta que también llega la luz por aquí. ¿Listo? Ahora, cierta parte de la iluminación que se genera es por reflexión. ¿Listo? Por reflexión. Pero también, al impactar con este pico de acá, los rayos que impactan en este pico, el rayito que impacta en este pico, también ilumina. También ilumina cierta parte. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, se generan varios fenómenos a la vez. ¿Listo? Por eso los fenómenos de las zonas no se pueden separar mucho, ¿no? No se pueden separar mucho. No es independiente. Normalmente siempre existen estos fenómenos al mismo tiempo. Esos tres fenómenos al mismo tiempo. ¿Listo? Pero en los problemas no te compliques la vida. En los problemas, normalmente los separan, ¿no? O si no, vienen preguntas de verdad y falso como lo que hemos visto ahorita. Para identificar, básicamente. Problema número siete. Ahora, tener en cuenta algo, Yuli. Y tener en cuenta algo, Giovanni. No sé si lo han visto, ya que me mencioné eso. No sé si han visto este tipo de problemas. Cuando te dicen una persona. Listo. Y un espejo. Y luego tienes que graficar cómo son los rayos de luz, ¿no? Tienes que graficar los rayos de luz. Identificar hasta qué parte, por ejemplo, de un arbolito. ¿A qué altura tú puedes, hasta qué altura tú puedes ver del arbolito? La parte más baja. Normalmente hacen esto, ¿no? Lo fijan en el rayito de luz. Esto, por ejemplo, es un caso ideal, pues, ¿no? Es lo que se hace normalmente en los problemas, ¿no? El rayito de luz indica hasta dónde tú puedes ver. Pero un caso real sería cuando esos rayitos de luz se distorsionan un poco. Se distorsionan un poco. Y eso es por la difracción, ¿no? Pero eso no se analiza en esos problemas, por ejemplo. Simplemente se analizan los rayitos de luz de forma directa, ¿no? Se analiza solamente la reflexión o refracción, más no la difracción. Tener en cuenta eso, ¿ya? Para no confundirte, para que no te vayas a meter muy al fondo en los problemas. Hay problemas donde prácticamente no se analizan esos fenómenos. Solamente la dirección recta de los rayitos de luz. Problema 7, a ver, dice. Dos espejos planos y frontales de igual longitud. A ver, espejos planos. Dos espejos planos paralelos y frontales de igual longitud de 60 centímetros están separados a la distancia de 45 centímetros, como muestra la figura. ¿Con qué ángulo teta debe incidir un rayo de luz en el extremo A para que el rayo reflejado alcance el extremo B? Mira, este problema no es de física. Ni conceptos físicos, porque te hablan de temas físicos, pero la solución no es física. Es muy matemática, se podría decir. Es muy matemático. A ver. En el punto A se está generando la reflexión. Se genera la reflexión. ¿Eso qué significa? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Cierto? Entonces, por ley de reflexión en el punto A, los rayos incidentes y rayos reflejados forman un ángulo teta con la recta normal. Si esta es mi recta normal, este sería mi ángulo teta también. ¿Listo? Ahora, aprovecho el triángulo rectángulo ABC, perpendicular en C en este caso, y calculo la tangente de ese ángulo. ¿Listo? Porque básicamente me piden con qué ángulo debo impactar. ¿Con qué ángulo debo impactar? La tangente sería cateto opuesto, que sería A, entre cateto de decente, que sería B. ¿Cierto? El cateto de decente sería... Cateto opuesto, disculpa, que sería A, sería 60, y el decente sería 45. Simplificas, te queda 4 tercios. Si es 4 tercios, creo que está claro que el ángulo es 53. Entonces, ¿con qué ángulo debo impactar? Con un ángulo de 53. Con un ángulo de 53. ¿Te das cuenta que el problema es básicamente matemático, geométrico? La respuesta es la B, chicos. ¿Alguna consulta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Listo? Vamos para el problema 8. ¿Qué es el rayo de luz láser? Se muestra en la figura. Determine el índice de refracción n del cristal. Considera que el índice de refracción en el aire es 1. Mira, acá se generan los dos fenómenos. Un ejemplo más. Bueno, se generan los dos fenómenos. ¿Qué es el rayo de luz láser? Entonces, por reflexión tendría que el ángulo teta sería la mitad de 106. O mejor dicho, dos tetas igual a 106. Entonces, el ángulo teta sería 53. Y ahora aprovecho toda la línea normal, toda, absolutamente toda la línea normal, para poder calcular el ángulo teta refractado. Entonces, toda la línea normal sería 53 grados más 97 grados más teta de ángulo refractado es igual a 180. Obviamente es media vuelta. Entonces, el ángulo teta de refractado sería 30 graditos. Sería 30. Entonces, por ley de refracción o ley de Snell, se cumple que índice de refracción en el aire por el seno teta en el aire es igual al índice de refracción en el cristal por el seno teta en el cristal. Los ángulos son 53 y 30 y reemplazo los valores. Índice de refracción en el aire vale 1 por el seno de 53 que vale 4 quintos. Este es igual al índice de refracción en el cristal por el seno de 30 que es 1 medio. Entonces, el índice de refracción sería 8 quintos en el cristal. ¿Qué vale? 1,6. Bueno, 1,6. ¿Viste, chicos? ¿Alguna consulta en este problema, por favor? ¿Qué tal les pareció los temas del día de hoy? ¿Qué les pareció los problemas? ¿Algo me comentan? ¿Alguna consulta, chicos? Vamos, a próxima, a próxima. Ahora leíto los problemas de casa, ¿está bien? ¿Está bien? Un avión Dos dados Tres aviones Cuatro dados Cuatro dados Cinco casas Seis casas y siete aviones Y tú, chicos, esas serían las claves para el problema de esta semana. por favor aprovechen estos momentos para hacer alguna consulta del tema del día de hoy por favor, que tal les pareció algunos comentarios por favor tienen la oportunidad de hacer comentarios a través del chat público somos 25 personas así que alguna consulta de ella, a ver chicos, aprovechen aprovechemos estos últimos minutos gracias a ver chicos a ver, voy a revisar los problemas de casa para darles algunas ideas la primera pregunta es de verdadero y falso así que no hay mucha complicación ahí creo la primera pregunta es de verdadero y falso básicamente lo que hemos mencionado está bien, no hay problema la segunda pregunta es calcular la frecuencia bueno, te dan la longitud de onda y te dan la rapidez sencillo la 3 te dan gráficas muy parecido al problema que hemos visto de gráficas el problema número 1 muy parecido a eso calcula la longitud de onda en una de ellas y el periodo en la otra ya está a ver la rapidez la 4 es una pregunta de cuerda rapidez de la cuerda te dan ahí un bloque una cuerda vas a calcular la tensión la cuerda tal como tú sabes de estática listo como estática calcula la tensión y aplica la fórmula pues no raíz de la tensión y luego viene a la pregunta número 5 determina el nivel de intensidad bueno, nivel de intensidad tú ya sabes calculas la intensidad y el nivel sale al ojo calculas la intensidad y el nivel sale al ojo chicos, ya es en la pregunta 5 tan sencilla, ya problema 6 igualito, igualito igualito no hay mucha complicación en la 6 tampoco te dan la distancia ah mira, te dan la intensidad si te dan la intensidad tú puedes calcular el ah no, disculpe te dan el nivel en la pregunta 6 te dan el nivel uy, sale al ojo ¿no? al ojo sale el problema 6 te dan mucha información te dan distancia te dan esto te dan lo otro y al final sale al ojo nada más te dan el nivel y te piden calcular la intensidad así que no hay complicaciones listo, pregunta 7 dice también respecto a fenómenos ondulatorios este tal vez es un bonito problema pues ¿no? en el problema 7 hay una proposición que dice el sonido se puede difractar y polarizar el sonido se puede difractar y polarizar el sonido se podrá difractar y polarizar no 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 se puede polarizar y difractar entonces chicos el sonido no se puede difractar ni polarizar para el sonido la proposición 3 de problema 7 sería falso el sonido no se puede difractar y polarizar listo chicos eso sería todo por el día de hoy nos vemos la siguiente semana o la última semana ya la despedida difractar no sería falso difractar y polarizar no no se puede chicos así que chicos si tienen las claves en la respuesta para casa nos vemos la siguiente semana cuídense hasta luego hasta luego chicos cuídense nos vemos Giovanni chau chau Gracias por ver el video.